Mami, a mí me gusta tu descendencia entera, porque ella me da la mamá de 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 la Chigiribay, 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 con la boca ella me lleva pa' Dubai, chigiribay, chigiribay, con la boca ella me lleva pa' Dubai, dale al teteo y chúpame la tetera, cuando ella lo mueve to' la vaina se me altera, la grasa, el piquete, pasao' de lo que era, atento a botorra me la llevo pa' mi tierra, de ti me gusta to', viviendo a la chapa mami tato, el corinto contigo a mi me ha gustao, la mujer de mi vida a la que yo es mamao. Ño ere' la mujer que mamao, Nunca me has' pegau' los dientes. Chigiribay, chigiribay. Ceci, chigiribay, 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 Chigiribay이고- ¡ola mamá, mama, mama, papa! Hello Kate, Mama, Mama, Mama. Mamá Juana, mamadora, está atrás de lo cheque, es abusadora Mamá Juana, mamadora, está atrás de lo cheque, es abusadora Upti, estamos en el día de hoy, it's a movie Juicy, pull up on your bitch in the two seat Dale mami, she see the ice and she wanna party Dale mami, she see the ice and she wanna party Juicy like I poppy, I poppy, ay, I poppy, I poppy, ay You see me, you slap me, ay, I see you, I chop it Diablo, mami, que culazo Somos ricos Yo estoy solo me quedé sin papá Por eso quiero que me dé una mamá Ahora estoy alante pero antes te va atrás No te imaginas con lo que te voy a buscar Sube en la bata que esta vaina te retata Uca ese cuero con ese culo lo voy a hinchar Le quito los panties y las pongo a brincar Somos ricos. Hey, el tonido en mi cuerpo, el alfa, el jefe, la planta, el animal, el criminal. La Momota, la Momota, Mamahuana, Mamadora. Catra Deloche'. Es Abusadora. Mamahuana, Mamadora. Catra Deloche''. Es Abusadora. Ya él produciendo, fue ya él que dijo Oye, el que nos unió va a pasar, hombre Yo hice mi dirigencia con tiempo El alma, el jefe